hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo de motorsport planet vamos a hablar el día de hoy de las palabras de christian horner ya que habló el director del equipo red bull del equipo de milton king sobre lo que espera para la próxima temporada en cuanto a que los equipos copien el monoplaza del equipo de la bebida energética y que esto llegue a emparejar la temporada 2024 vamos a detallar qué hay detrás de esto antes te invito a suscribirte al canal dejamos like y activa esa campanita si no te perdes de nada la información de la máxima categoría y ya entro de lleno con el tema y con las palabras no el equipo con sede en milton kings lleva varios meses trabajando en el monoplaza de la temporada 2024 en el rb20 debido a que tuvieron que interrumpir el desarrollo del monoplaza de la temporada 2023 antes de tiempo ya que estaba muy por delante sus rivales y querían aprovechar ese trabajo en el cfd en el túnel de viento dada la peneción que tenían para el auto de la próxima temporada pero aunque se sabe obviamente que tendrá que progresar si quiere mantenerse por delante los competidores la escudería afirma que no habrá un gran cambio en la dirección en este invierno ya sabemos que el monoplaza y lo hemos explicado de la temporada que viene el rb20 va a ser una evolución y no una revolución como si lo van a hacer tanto mercedes y ferrari que es lo que dijo horner afirmó que en red bull ya están viendo cómo disminuyen los beneficios que obtiene su monoplaza ya que predice que los rivales harán progresos significativos a medida que copien los conceptos básicos del diseño de red bull que ha dado tan buen uso y que ha logrado ese rb19 que ha sido el monoplaza más dominante de la historia de la fórmula 1 en cuanto a red bull como dijimos fue uno de los primeros en cambiar el enfoque para la próxima temporada pero a pesar de que vuelven a tener el tiempo más tiempo que la temporada pasada en cuanto a trabajo en el túnel de viento y en el cfd en cuanto al tiempo realmente siguen siendo el que menos tiene porque terminaron primeros pasaron de un 63 por ciento de la temporada pasada a un 70 esta temporada contra un 75 y un 80 que van a tener tanto mercedes como ferrari y bueno maglaren que va a tener un 85 pero en cuanto a todo esto en cuanto a la situación en cuanto al tema la convergencia de lo que espera para la próxima temporada con los monoplazas de este año habló un poquito christian horner y dijo lo siguiente espero que con una normativa estable y un rendimiento decreciente para nosotros porque creo que hemos llegado a la cima de la curva antes que lo demás el campo va a converger siempre hay un reinicio al entrar en el año siguiente y estoy convencido de que se verán mucho más coches que quizás se parezcan a la filosofía del rbi 19 si te quedas parado en este negocio tienes aire hacia atrás y creo que hemos subido esa curva más rápido que otros pero estamos en una ley de rendimientos decrecientes con la falta de tiempo de túnel de viento que hemos tenido a pesar de que hicimos la transición temprano todavía teníamos menos tiempo en la práctica que muchos de nuestros oponentes así que hemos tenido que ser muy frugales y selectivos a la hora de aplicar ese tiempo para el rb 20 y que obviamente tratará aprovechar los puntos fuertes del rb 19 bien están las palabras de christian horner como dice y la situación lo que ve que traduce acá es que a red bull le queda por ahí menos para ganar menos para evolucionar comparado con sus rivales como que red bull ha llegado más rápido a ese techo o está llegando más rápido ese techo no es que haya llegado todavía pero que se va a encontrar más temprano con el límite de desarrollo que tiene un reglamento sabemos que todos los reglamentos llegan a un límite de desarrollo bueno red bull espera llegará antes que el equipo que los demás equipos no algo como pasó en la temporada 2020 prácticamente que ya mercedes había llegado antes que todos al límite en 2021 se continuó con el reglamento se hizo algunos cambios que favorecieron a red bull red bull pegó ese salto de evolución y mercedes ya estaba en el límite los autos habían llegado al límite y por eso se vio esa convergencia tan pareja que veremos si llega a pasar en esta era de la fórmula 1 no sé si va a pasar por el tema de el límite de presupuesto de desarrollo que hay un límite que pueden hacer no pueden evolucionar tanto como lo hacían antes y el reglamento le quedan solamente dos años entonces si vemos una convergencia seguramente será en 2025 donde esté todo mucho más parejo pero en 2024 no sé si vamos a ver algo tan tan parejo me parece que no vamos a ver un monoplaza tan dominante como fue en 2023 el RB19 es muy difícil que pase eso ganar todas menos unas carreras realmente me parece que no se va a repetir pero siguen siendo los máximos favoritos obviamente y como digo para mí no le va a dar tiempo al reglamento porque en 2026 cambia completamente todo por ahí si lo dejaban un par de años más podíamos llegar a tener realmente unas temporadas muy muy parejas por el tema de lo que hablábamos de 100 de las convergencias que a medida que van avanzando van evolucionando van llegando al límite de desarrollo de los monoplazas y por eso va convergiendo todo cierro por acá con este tema vamos a hablar un poquito de Lance Stroll ya que habló el piloto canadiense sobre lo que sufrió durante la temporada 2023 recordemos que mientras su compañero equipo Alonso logró 8 podios y fue cuarto en el campeonato de pilotos bueno Stroll no pasó la misma suerte no tuvo ningún podio y quedó muy lejos de su compañero de equipo sin embargo después de luchar para sacar provecho de la MR23 durante gran parte de la temporada Stroll terminó manejando muy bien en las últimas carreras con quintos puestos sólidos en Brasil y Las Vegas no logró un gran resultado desde Australia que había sido ese cuarto puesto y Stroll dice que esos resultados en el final de temporada fueron un reflejo de que se sintió más cómodo con el coche a medida que los cambios lo hacían más de su agrado la temporada Stroll también ha estado por ahí marcada por algunos problemas técnicos que con frecuencia le han hecho perder tiempo valioso en entrenamiento a veces afectado por carrera recordemos que llegó al principio de temporada también perdiéndose la pretemporada por lo que pasó con ese accidente que tuvo en bicicleta así que muchas cosas que se sumaron pero en cuanto a todo esto vamos a repasar qué fue lo que dijo el piloto canadiense Se siente bien hacerlo bien seguro pero sabía que sentía que la plataforma funcionaba bien debajo de mí y que podía conducir el coche libremente sin tener que lidiar y sortear cosas que inherentemente me molestaban en el coche estaría a un buen nivel y sacaría lo mejor de mí mismo sé que durante unos meses con los cambios que se hicieron hubo fines de semana lo que simplemente no podía llegar a ese lugar donde me sentía libre en el coche y sólo podía dar lo mejor de mí porque simplemente no se comportaba como yo quería y a este nivel cuando tienes esos problemas cuando el coche no se comporta como quieres y no sea apto de estilo de conducción no funciona creo que en ese momento no puedes poner la duda en ti mismo es como que sólo tienes que saber que cuando va a estar allí y se va a comportar de la manera que quieres va a ir bien y cuando no está allí no se va a comportar de la manera que quieres que va a ser más difícil así era la fórmula 1 los pilotos son todos de muy alto nivel nunca puedes ser competitivo si no estás cómodo y confiado en tu coche y simplemente conduce libremente y funciona creo que esa es mi percepción bien ahí están las palabras de lancestrol hablando del tema del desarrollo de cómo se fue enfocando de a medida que cambiaba el monoplaza no se sentía tan cómodo y todo esto me trae a la cabeza la situación dentro de red bull es una situación muy similar a lo que le pasó a sergio pérez no con máster está en la capacidad para adaptarse al auto cuando se aleja de su zona de confort realmente lucha contra el auto y esto le va haciendo perder confianza y la naturalidad para manejarlo sin estar pendiente o consciente de todo lo que vas haciendo consciente de cómo frenar de cómo girar de cómo acelerar no hacerlo de forma natural y eso prácticamente son décimas de segundo que perdés a lo largo de una vuelta no entonces realmente esto es eso no la adaptabilidad un auto que no te va no se va comportando como vos querés que es lo que le pasó prácticamente a sergio pérez es salvando obviamente las distancias el tema de auto la experiencia de los pilotos obviamente pero me hizo acordar muy mucho esa situación que bueno sobre el final de temporada también checo se reencontró el auto estuvo más cómodo y el ancestral lo mismo así que es un tema muy muy complejo la fórmula 1 es confianza que vas perdiendo con el mono plaza y no poder entrar una curva o entrar un poquito más despacio en una curva en otra curva van como digo costándote décimas de segundo que te terminan a la larga marcando la diferencia cuando compañero equipo que además tiene un compañero como lo tiene checo al lado no checo tiene a verstappen bueno el ancestral tiene a fernando alonso que también es una bestia de conducción y competitiva tremenda al lado y es uno de los mejores pilotos de la fórmula 1 sin duda así que en cuanto a todo esto también la vara que tienen al lado es muy alta y son pilotos que manejan todo lo que le entran a verstappen como alonso hacen funcionar los autos que le den una manera impresionante no y eso realmente te mantiene ese nivel allá arriba de manera constante y bueno vos por ahí vas empezando a dudar de vos mismo y si no estás cómodo en el auto también ves las cosas que puede hacer el otro y quieres hacerla y no te salen bueno y todo eso se va armando como una gran bola de nieve que termina afectando a tu confianza y bueno la ancestral también lo sufrió en esa temporada ya veremos para la próxima temporada en cuanto al tema del mono plaza si puede estar un poco más cómodo la ancestral que ha tenido una temporada muy muy compleja y muy muy complicada y veremos ya es uno de los pilotos que obviamente quieras o no por más que tenga su utraca asegurada porque el padre es el dueño del equipo va a tener presión la próxima temporada cierro por acá con este vídeo dejarme en los comentarios qué opinas suscríbete al canal deja un me gusta y nos vemos en el próximo vídeo de motores por planet adiós